mi gente que es lo que yo me hablo en tv show una vez más por aquí por el canal recuerda suscribirte, dar like, activar la campanita, comentar y hacer de todo, claro está en mi canal, mi gente, hay un chimoteo en las redes sociales, unos problemas que se están yendo personalmente, que entre Yailin, Anuel y Tecachi y la ex de Tecachi, Taligoya, el mismo Alofoca también sale hablando sobre los chismes que se está viviendo hoy en día en las redes sociales por culpa de las mujeres, pero Yone Bluntv Show dice que no es culpa de las mujeres, que eso es problema de los hombres, entonces hay una tiranía entre Anuel y Tecachi y Taligoya para Anuel y Cisnai y Tecachi para Rochi RD, donde Rochi no tiene que ver nada con esto, no estoy en defensa de ninguno, ustedes saben que yo lo que tengo que estar neutre, ni para allá, ni para acá, ni para los lados, ni para los lados, ni para arriba, ni para abajo, para ningún lado, entonces lo que yo digo es que esa tiranía no está, si Yailin y Anuel no pudieron estar juntos, amén, si a Tecachi le dio para Yailin, amén, se ve como una traición porque Tecachi y Anuel eran amigos, compartían juntos, supuestamente Tecachi llegó a Tacomé con la mamá de Anuel, sentado en la mesa de la casa de Anuel, ahí tranquilo, entonces eso se ve fuego por un lado, también Tecachi mencionándole a la hija de Yailin y de Anuel en estos chismes, eso no está, esos chismes ustedes tienen que resolverlos pasiguadamente, cero problemas, mucha gente cree como que esto es morbo para la música, como que controversia y no es así, la vaina se está yendo personal en verdad, se está yendo personal la vaina, ¿me entienden? Entonces no debería ser así, un chismoteo y una vaina divirtiendo al público, pero está bien que diviertan al público, pero no de esta forma, Taligoya diciendo a Anuel que es rapa que se yo que, no, las madres se repetan, usted no sabe si la madre de Anuel está enferma, está pasando por una situación difícil o lo que sea y por esa palabrita hay muchos muertos y saco de gente en la cárcel a 30, a 20, a 15, a 10 por esa palabrita. Entonces tienen que dejar lo que es ese chismoteo en las redes sociales, yo le voy a poner todo lo que está sucediendo aquí en el canal, yo se lo voy a poner, todos los comentarios de Yailin en su cuenta de íntegra, todos los comentarios de Anuel, todos los comentarios de Tecachi, todos los comentarios de Taligoya, lo que dijo Rochi, lo que le dijo Tecachi a Rochi, lo que Anuel le dice a Tecachi y así sucesivamente lo van a saber todo, ¿por dónde? Por aquí. Por donde John Elblom TV Show. Estamos activos, espéralo ahí, no te muevas. Parre, papá. Un aplauso para Anuel. Se llenó de valor, se llenó de valor, por fin manito. Hablaste como un hombre por tu hija y de todo, pero Six Nightser pasó con lo de Rochi, ¿estoy que lo llamó pedófilo y de todo? ¿Qué? Y era Nego Valen. Entonces, ahora es esta vuelta. Anuel, ¿qué es lo que dice esta chamaquita? Dice que tú le daba golpe y que le tiraste un carro encima. Tú eres un malo nero por eso. Y todavía estoy esperando los papeles del pana y ya te demostré lo de Rob G, ¿verdad? Rob G, shit is clear, ¿verdad? He's a rat. Rat, ¿verdad? Snitch G. Pero de verdad te felicito, te llenaste de valor. Yo no estoy al lado de esa rata tampoco, pero por fin te obligué a hablar como un hombre. Debes decir que estás respondiéndole a Tali, respondiéndole, dice, 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 dice a Bad Bunny. Le respondiste al hombre correcto. Por eso yo estoy aquí, yo soy un buen amigo, ¿no, verdad? Oye, no, yo soy un buen amigo. ¿Sabes? Una bulla para Anuel que se llenó de valor. Con mesa redonda. Para darle galletas a Yailin. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Eso hay que averiguarlo, eso no está. Si eso es mentira, eso no corre. Más, rap, yo acabo de ver la foto. Tú dándole a la menor. Tú le estabas dando esa chamaquita preña. That's some foul shit. You a bird. A Yailin, tú le estabas dando trompones a Yailin. Preña con tu hija. Tú eres un mamá ña, ¿qué? Your man is a snitch and you a bitch nigger. I want to fight too. Yo quiero pelear con... I want to want to deal with you, Anuel. I'm calling you out. You pussy. Tú eres un tonto. Yo quiero pelear contigo. Tú no eres tigre. Tú no eres tigre. I want to do this shit with you. Dime. You pussy, nigga. You mad pussy. Oh, shit. Aquí también, mi gente, es donde Anuel le deja estos en publicación en íntegra a Yailin. Usted siempre decía que hasta te iba a dar tu mima para decir que yo te daba y tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuviera corazón para hacer eso o insinuar semejante mentiras y barbaridad. ¿Y por qué esperar tanto para expresarse semejante supuesto abuso que pasaste? Bah, mentirosa. Y todo esto porque ella dice que es mi culpa que el público la atacara cuando yo dejé verles al mundo que estábamos juntos. Pero antes de eso, hacía lo que fuera porque una foto mía y de ella o algo salieras a la luz de que ella y yo hablábamos. No se deje engañar. La verdad convence. No grita. Qué mentirosa. Wow. Aquí donde este cachis le dice a Anuel, eres una rata, no es mi lugar. Que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tiene todo el lugar, pero nunca es hecho nada para esa niña. En tres meses, pamper, renta para la casa, leche, ropa. Para el mundo puede vender el sueño de ser real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital. Nunca la viste. Después de hacerte el buen papá por las redes. Aquí donde es que Anuel también publica en su historia de íntegras. Hasta pedofilo saliste, rata, y aceptaste la culpabilidad. Un ratón de verdad diciéndome rata a mí. Este mundo se tiene que estar acabando o algo. Te ofrecí ayuda un millón de veces antes que te fuera preso. Te lo dije que lo que te robaron fueron ellos mismos. Y que yo lo sabía. Que quería hacer y te pusiste nervioso. No dijiste nada y pues nos echamos para atrás. Y te dejamos resolver a tu manera. Y mira lo que hiciste. Cabrón, tú posteabas video todos los días con mi música los últimos dos años. Y trata de hablar como yo todas las canciones. Tú tienes que estar enamorado de mí o algo. Tú dices que comiste con mi mamá. Tú nunca has conocido a mi mamá. Me enfrenté en persona en Bustero. Diciendo que yo no pago pamper. Un infeliz que la madre de tu hijo está en todos los lados. Reclamándote exactamente lo mismo a ti. Y dice que no ve a tu hija. Hace dos años. Tú sí que tienes a tu hija abandonada. No digas que yo hago lo que tú le hiciste a tu hija. Infeliz. Tú te has ido preso y hasta has tenido cargo en el 2015 por abuso sexual a una niña de 15 años. ¿Con qué cara tú hablas de mí? En el 2015 también tenía otro caso de los videos pornográficos de una menor de edad de 13 años. ¿Con qué cara tú hablas de mí? Aquí donde Cisnay también se la deja caer. Y le dice, noticia vieja. Y ya eso aclaró. Todo el mundo sabe que esa joven mintió de su edad. Yo tenía 18 años. Por eso el juez me dio probatoria y servicio comunitario. Vamos a hablar de ti ahora. Tú teniendo 30 años enamoraste a Yaelín con 19 años. Y vamos a hablar un tema más y vamos a sacar cosas a la luz. Dile al mundo que la razón que Yaelín no quiere saber de ti es porque la golpeaba estando embarazada. Ella teniendo cuatro meses embarazada también la atropellaste con un carro en casa de campo. Y los mensajes los tengo donde le dice a Yaelín que fue sin querer. Hipócrita, siempre lo ha dicho. Pregunta, Anuel, tú no acabas de sacar un tema con Rochi RD. Él cayó preso por estar con menores y tú al lado de él, doble moral, siempre enseña al mundo que eres un hipócrita. Yo soy una candelier, pero si no me han buscado Topo y todos esos tigres que paran haciendo nada más vaina de Rochi. A venir y decir que a ponerme rápido. Si nadie, usted puede hablar lo que le dé suelo, lo que le dé la gana. A mí no me importa nada lo que usted diga. Y ni me gusta discutir con ustedes porque ustedes viven faltándose el respeto. Yo no ando en eso, ¿me entiende? Yo tengo otra forma de discutir con los muchachos que con los tigres de uno. Suerte, mami no me meten. Aquí donde es que Yailín también se lo dice a Anuel. Anuel, tú estuviste conmigo siendo menor de 16, así que busca niña Eretus. Aquí donde es que el abogado de Yailín publica esto en sus redes sociales. Nuestra presentada, la señora Jorgina Luluz Guillermo Díaz, conocida profesionalmente como Yailín Lamar Viral, deja claro que accionarás a las justicias en las próximas horas. En razón de la agresión física y psicológica recibida durante sus periodos de gestación de manos de su expareja. Le establecimos a las mismas no exponer y publicar nada relativo al tema de ese momento. Aquí es donde Yailín Lamar Viral dice esto, jajajaja, pero Rochi sabía y es tu amigo y no te dijo nada y la mala soy yo. Aquí donde dice la ex de Cignais lo deja públicamente en las redes sociales. En realidad es vergonzoso que esté hablando de Ángel cuando él mismo no apoya a mi hijo con él. También es Olga San, podría ser el más grande, tiene cuatro hijos que no cuida. Solo reconoce a mi hijo, pero no hace una mierda para mantenerla o verla. Estaba en Nueva York y no pidió ni siquiera verla. Has de cuidado a mi hija y nunca he estado ahí para ella como padre. Ella llama a mi padre, su abuelo, papá, lo cual es una pena. Así que él hablando de que Anuel es Olga San, es hilirante. Este negro cría a lijos de otro hombre ante que al suyo propio. Lo hace todo el tiempo como un maldito bicho, raro, pero no ve ni aporta nada para mi hija con él. Es un payaso y un farsante. En el exilio, en la madre patria. Tú eras un tigre, tú eras un tigre, porque tú sabes que la vaina se iba a dar más. Y tú con tu tigre se cogiste y que pepaña. Tú sabes, porque tú sabes que la vaina se iba a dar más. Yo ando visitando el museo, el museo del Prado. Estaba viendo hoy obras de arte, Picasso. El Estado Dominicano. Tú eres un soldado del Estado Dominicano. Tú no puedes decir que en el exilio. Dí que en el exilio. Cambiamos el vuelo. Y el candela lo que hay. Tú sabes que el candela qué hay. Cambiamos el vuelo. Tienes que coger tú. Papá, tú tienes que frenar. Tú tienes que frenar el convoy, porque tú sabes que el candela lo que hay. Déjame llamar a este vuelo por esta, para salir temprano ahorita. Tienes que salir disparado, lo que tú es candela. Habrá una pregunta. Habrá una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué a mí me tienen como la voz certificada? Así, como de linda. Certificada, pero no la de Nabil, que paga de que nueve dólares. La verdad, de verdad. ¿Por qué yo soy la voz certificada para hablar de este proyecto? Hay par de programita, par de pocateritos y por ahí. Está bien, pero al nivel de ya, tú eres el compadre de esas dos personas. Tú eres parte clave fundamental. No te hagas el loco, porque tú sabes. Tú eres pan. ¿Cómo es? Tú eres para esa gente, parte fundamental. O sea, tú, lo que tú dices, es verificado. Te vas a hacerlo, ¿no? Pero Luizni se hizo un poco, ay. Tiene dos mil vivos en ocho horas, pero. Pero Luizni, habla y habla, y habla Manuel 30, lo voy a decir. Manuel 30. Ey, respétame a la tabla 45. A la tabla 45. Ey, Luisni un esclavo. No publica bien la vaina en el internet. Él hace un poco, Adic. No, porque tú sabes que él tiene que arreciar, tiene que arreciar, ahora que la vaina tú sabes, que tú sí que tengas el exilio con todo, volviendo piñacolado. Lo único, yo quiero saber, ¿por qué esa responsabilidad carga en mis hombros? De que, la voz mía, la voz certificada de, 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 de hablar. Tú eres, en J, o sea, al final tú, la, 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 la información es verificada. Porque tú eres para esa gente, te vas a hacer loco ahora. O sea. Te fuiste al exilio con tus tiqueras, pues tú sabes que aquí me explotó una voz, tú sabes que esa gente tiene ese dime y directo, tú sabes, te fuiste para decirlo, tú siempre haces eso. Te conocemos, te conocemos. Yo tengo un ticket de mañana de ahí, pa' un parque temático. Yo mañana, dí que, dí que, una excursión con, hay unos buses de dos pisos, dí que, de, andado Madrid entero, dí que, mira, aquí, estaba Colón. Cuenta eso, Madrid no se va de ahí, el Estado te necesita, Madrid no se va de ahí, el país te necesita, eso es perder el control, hay que mediar. dame sea algo yo no tengo suerte con la vacación yo vine en marzo de vacaciones en marzo escuché en marzo por una semana y se armó el dioscula traditables estos tigres que unieron y te moví en el barco señores yo hago lo que ustedes me digan yo soy del pueblo un gran poder conlleva una gran responsabilidad decía el tío de peter pero se murió el tío se murió el tío pero se lo dejó de enseñanza a su sobrino al final ese es tu poder tu trabajo tu destino tu legado no porque de alma una vaina la misma manual mató aquí y de una vez realmente en youtube yo traje los equipos porque yo me imagino yo yo conozco mi país y vamos ya mi equipo para allá tú sabes que siempre está aprendido yo hago lo que el pueblo diga que hago que frenar lo que me quedo una semana de vacaciones aquí que hago hacer que muchachos y una semana se quema el país martínez la guayra que se yo todo para que te quedaste de fuite vámonos hay que mediar porque tiene que ser mediador en el medio así para ver tú sabes que es que la vaina no está fácil loco entonces una media mediador mediador exactamente tiene que ser mediador lo que es que comprendo el equipo mira tengo hasta la república aquí déjame meter una pal vaina para él y sabe que está la naturaleza natural prende todo da un par de lujacana prende todo un salido de control pero después una pal de república república y yo lo que el pueblo diga lo que el pueblo diga yo aprendo ahora me prende todo lo quito prende todo aprende todo ya no tiene este algo cuenta de él y lo mencionó loco no mantilla el papá del dragón es mira es pero también te hablaste con jailín temprano y dijiste que no que llevará a lo que hablo yo voy a perder este vio pachimia este vio no se vaya ahí yo voy a perder eso pachimia oigan una semana de vacaciones una semana completa se acaba el mundo yo por ustedes cambio ese vuelo ya mismo cambio ese vuelo lo que tiene una vez y tiene que enfrentar el doctor de madrugada y no se lo tiene que hacer la gente como visitar y tiene visitar el como una vez dos tígeres y cosas hay que armar lo el país te necesita lo que tenemos lo que hay pero murió el diablo ya como 70 veces oigan lo que voy a hacer mi gente escuchen esto me quedaba una vaca una semana de vacaciones escuchen esto bien por favor oigan esto son obras dos veces me quedaba una semana una semana de vacaciones mañana voy a llamar a la aerolínea y voy a cambiar el vuelo y acabando el vuelo voy a convocar ahora el equipo de alofón que es radio completo de una reguaje para todo pero también a todo como lo voy a llevar está moluco por cámara ambies a tolado bandas está moluco para que se agregue a la convocación y vamos a ver un vivo histórico es un plodo de acuerdo es un blog es un blog pues entonces ya mañana temprano me digo la hora que salgo a república dominicana llegó y al motor allá es un blog loco y qué va a pasar con el parque temático y la entrada de la vaina tú vuelves de que es un mes de vista que tú tienes tú vas a volver tranquilo es un mes de vista tú vas a volver ok para que esto sea posible necesito que me digan copia china luis ni su vida cuando yo termine tendrido y me siguen y sigan en tricks por favor de que maltratarlo ok no no tienen que maltratarme luis maltrátenlo bueno bajador dominicano cuando se ok señores me voy a dormir son las cuatro de la mañana aquí temprano temprano te van a estar durmiendo cuando yo voy a cambiar el vuelo eso de una vez voy a cambiar el vuelo y voy a arrancar atención martínez prepara todos los blindados y todo porque no tienes que blindar el edificio entero tú sabes que y una abuelita no podemos comer nada si no preparo eso yo la comida no me la cobramos el tiempo difícil de que ahora mismo está muy bien dígame tres quiero llegar a 100.000 esta noche y hacemos llamada millonaria en ese vídeo que nos soltamos al millonario hasta aprendió luego claro hay un parámetro de los cuatro pico atención que llame también tengo unos ténis que tengo que llevar la parte de gente ya que se ganan aprovecha el mismo ok mi gente por eso hoy lo hicimos así cambia el vuelo mañana si yo quiere ten pendiente ahora tiene que recibir un aeropuerto que sea dirigente y después de fecha a ti apto a ti bate atención una vez la atención de tornada atrás sandy que pongas alida vía te iba谷 con ar y nueva lúcidos lúcidos ya tú sabes rompe ahí te llamo ahora dale un segundo